¿Estás ahí? Sí Entonces decime que no es verdad No puedo hablar ahora ¿No podés o no te conviene? No puedo hablar, Morena te estoy diciendo ¿Qué? ¿Que es Morena? Es Morena Cortale, Juan, cortale, Juan Cortale, Juan, dame el teléfono Cortá, cortá el teléfono, Juan, cortala No, no, esta pendeja no me va a molestar más Ni a vos te va a molestar más, Juan No voy a cortar, pará, por favor Bueno, está bien, está bien ¿Querés seguir hablando con Morena y me va a estar conmigo en la cama? Está bien, Juan No seas así infantil, Rita, te lo pido, por favor Rita ¿Por qué haces esto? ¿Te estás yendo a dormir con ella? Te voy a cortar No, antes contestame lo que te pregunté Sí, me estabas yendo a dormir con Rita Y sí, me voy a casar con ella Qué lucho este Hermano Te iba a buscar allá Y estabas acá Estaba acá Me recién llevé Luchito se quedó con ella, ¿no? Dice, no, porque no me vio Porque estaba dormido Así que con él no pude hablar No te calenté que va a volver Va a volver, va a volver Es una lata el bulín que tiene la luz Una lata El pibe lo que necesita es espacio Los hermanos, acá la casa La revista Chancha, ¿verdad? Sí, la bulín La colecciona, tiene todas Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Basta con que se empiecen a chocar en esa lata de sardina Que se pira enseguida para acá Lo tenés mañana mismo Esa es la mochila, la torrante ese que tiene la luz y al lado Ya no me hablé ¿Sabés con qué apareció recién? Con una botella de sidra ¿Con una botella? ¿Apareció? Sí, sí Peño en ordinario, como diente de madera ¿Cómo? A la joda que tendrán ahí adentro, yo, ¿no? El pibe ahí ¿La van a traumar? Quiero saber qué carajo querés con mi hermano ¡Soltame! ¿Qué te pasa? No te suelto nada ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esa estupidez de irte con Lucho a las leñas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Una especie de venganza en contra mía Que estás usando a Lucho para vengarte de mí? ¿Lo vas a joder a Lucho? No, yo no quiero joder a nadie En todo caso, el que se está jodiendo la vida sos vos No me cambies de tema Ya no tengo por qué darte explicaciones, Juan Pero te las voy a dar Lucho me hizo una invitación y yo acepté Punto, se terminó la historia ¿Es así de simple? ¿Qué para vos, no? ¿Te molesta que viaje por Lucho o por vos? ¿Estás celoso, Juan? ¿Lo vas a decir? ¿Te pasa algo? ¿Qué está? ¿Estás angustiado? Si te parece, la puntadita acá No sé, porque viste que la angustia siempre te va a dar así como... ¿Cómo qué? No sé, pero yo te voy a ayudar para que se te pase ¿Qué vas a hacer? Vamos, chicos, que se hace tarde Apurémonos que vamos a perder el avión Pero vos tenés influencia, llamalos y deciles que nos esperen ¿Qué influencia es la influencia? Lleguemos a tiempo, te rompiste la mano Te rompió la mano Vamos, no tienes Va a ser mi compañera la que me va a reemplazar en el colegio Un segundito y nos vamos Hola ¿Quién habla? Isabel ¿Cómo? ¿Pero qué decís? ¿Qué pasó? Fierro ¿Qué pasa ahora con Fierro? Le dio un infarto Juan Rita Juan ¿Qué pasa? Vení, estoy... Pará Sí, estoy preocupada, Juan ¿Qué? ¿Por qué? Por esto del viaje de Lucho con Morena a las leñas ¿Sabés qué? No tengo mucha ganada de hablar de ese tema Vos no te das cuenta de la gravedad de lo que está pasando, ¿no? Es tan clara la jugada de Fontana Ella está haciendo esto para darte celo, Juan No, no, no Morena no haría algo así Vos seguís creyendo todavía que es una niñita de papá, ¿no? Que es inocente, que no tiene maldad Está haciendo todo esto para darte celo, Juan Igual a mí lo que más me preocupa de todo esto es Lucho Bueno, yo no puedo hacer nada Porque lo va a destruir a Lucho Lo va a destruir ¿Qué crees que haga? Y a ella no le importa nada a Lucho, Juan Pero lo banca a mi vieja ¿Te puedo hacer una pregunta, Juan? ¿Qué? ¿A vos te das celos que... Morena se lo lleve a Lucho? ¿A las leñas? Decime, Juan ¿Te das celos que pueden estar una semana juntos en la nieve? ¿Y que puedan dormir juntos? ¿Y que puedan pasar más cosas entre ellos? ¿Eh? ¿Eh? Son de infierno cuando los necesitas Porque entienden todo con una mirada Porque están desde el principio Porque siempre van a estar Son de infierno porque no piden nada Son de infierno cuando los necesitas Porque entienden todo con una mirada Porque están desde el principio Porque siempre van a estar En las buenas y en las malas Son de infierno cuando los necesitas ¡Va, Tarita, térmínala, por favor! ¿Te das celos o no? ¿Te das celos, Juan? Contéstame ¿Te das celos o no? ¿Lucho? ¿Lucho? Lucho ¿Qué haces, sacanotada de viaje? Eh, sí, pero pasó ¿Qué pasó? El viaje se suspendió ¿Morina? Juan, escúchame ¿Qué? Papá tuvo un infarto Una pregunta, doctor ¿Alguien se puede quedar a cuidar al paciente? Él está sedado, no tiene mucho sentido Pero si insisten, una persona se puede quedar Solamente una Está bien, yo me voy a quedar con él Bueno, muy bien Yo voy a estar en la guardia toda la noche Así cualquier cosa, me alisan, ¿eh? Bueno, gracias Gracias Me parece lo más lógico que yo me quede con él ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque vos no estás más con fierro Me parece que tu pareja te necesita mucho más que él ¿Quién sos vos para decirme quién me necesita? Y bueno, yo vendría a ser la actual pareja de tu ex marido Entonces, me parece que corresponde que lo cuide yo ¿Vos no crees? ¿Alguna novedad? Vamos Pero... Vamos, en el camino te cuento Vamos Lucho, ¿qué decís? Lucho ¿Vos estás hablando en serio? Mirá que con esto no se jode, hermano ¿Qué te me estás diciendo? ¿Cómo voy a joder con él? Guachín, guachín, mírame ¿Estás jodiendo vos? Me pongo mal, loco Ese, ese, miráme Te estoy hablando en serio ¿Cómo voy a joder con él? Bueno, lo quiero ver ¿Dónde está? No pesa el pedo ir ahora Está en el hospital, pero está sedado Tiene que estar descansando Tiene que estar relajado Va a estar todo bien, tranquilizate Es culpa mía, loco Entendé, lo dejé solo Dos minutos que lo dejé solo No, no, solo no estaba No estaba con vos No, no, no ¿Con quién estaba? Estaba con la novia ¿Con quién? Con Isabel, con la novia Estaba con ella La verdad, qué peligro, ¿no? Porque seguramente estaba manejando No, no, o sea, sí Él había manejado Pero ya en ese momento Ya no estaba manejando En un semáforo Quedó tortita en un semáforo Si no, yo me hice matado Che, me escuchan un segundo No estaba manejando No estaba en la calle Estaba... Estaba en otro lado Estaba... ¿A dónde estaba? Estaba en un telo ¿En un telo? ¿Qué pelo? Tú... Por favor, entonces Le pasó muy bien Eso que le pasó ¿Por qué no dejas de decir pavadas? No, por Dios Yo sabía que a esa mujer Le iba a hacer mal Por Dios Vaya a saber Qué estaban haciendo Y jugar al dominó ¿Qué van a estar haciendo? Dejen de decir huevadas Estaban en un telo ¿Qué van a hacer? Yo mejor me voy a mi cuarto A rezar Quedate tranquila Fierro se va a poner muy bien Te soy sincera No lo vi bien Y me preocupa Porque Fierro siempre fue un roble Y lo va a seguir siendo Ahora, me parece que el hombre No tiene que abusar tampoco, ¿no? Pará, pará, pará No vas a empezar vos también Con eso del albergue, ¿eh? No, no, prometido que no Pero te hablo en serio, Lucía Una separación Empezar una pareja nueva Es una carga para cualquiera Ahora ¿Esa idea mía o vos Estabas discutiendo Con la pareja de Fierro En el pasillo? Un intercambio de palabras Nada más Ah, un intercambio No muy amigable, por cierto Lo dejamos ahí mejor ¿Vos sabés que no me cae Nada mal esa chica a mí? A vos no te cae mal Que Fierro tenga otra mujer Así no me anda revoloteando No me ataques No me ataques Lo que a vos no te gusta Es que Fierro tenga otra pareja Ay, Juan Cruz, por favor Fierro puede hacer lo que se le cante Siempre y cuando no se meta con mis hijos Podemos cambiar de tema No te hagas la tonta Fontana ¿De qué hablas? Armaste todo esto al viajecito de Lucho Para hacerlo reaccionar a Juan ¿No? ¿Tenés miedo? ¿Miedo? ¿De qué voy a tener miedo? De que te lo saque Yo te doy bastante segura Estoy segura Él está conmigo Estamos viviendo bajo el mismo techo Nos vamos a casar Como Dios manda ¿Y entonces para qué me jodés? Si teóricamente me sacaste de juego Juego, juego Para vos todo es un juego, ¿no? A vos te encanta jugar con las personas Es eso lo que más te gusta, ¿no? Yo te voy a advertir una cosa Vos le llegas a hacer mal a Juan A Lucho O cualquiera de los integrantes de esta familia Que a partir de este momento Ahora es la mía Yo soy capaz de matarte No te voy a permitir Que juegues con la gente que yo quiero ¿Vos no querés? ¿Está claro? Rita ¡Juan! Juan ¿Vos estás? Sí, estoy acá Estaba justo acá Estaba con Morena Que me dijo recién que ya se iba Estaba muy preocupada por tu papá Pero no te preocupes, Morena Que Fiorro va a estar bien Yo voy a rezar por él ¿No? Permiso ¿Quieres tomar algo? Sí, por favor Un café Y doble Me estoy yendo, Isabel No, mi amor Me estoy yendo Pero no me voy solo Me voy con vos Oh, mi amor Me llevo a tus ojos, Isabel Me llevo a tu valor ¿Y sabes qué? ¿Qué? Eso es lo más importante Que me pasó en la vida, Isabel Estaba caliente ¿Qué? El café está muy Muy caliente Uy, disculpame Pero dámelo Yo no sabía que estaba tan caliente No, no, lo dijo que se enfríe un poco Estás cansada, ¿no? Sí Muchas cosas, un día largo, sí Bueno, te dejo dormir Gracias Mañana hablamos Que descanses Chau Chau Ay ¿Qué pasa? Me extrañaba tu olorcito. Gracias por venir, Isabel. La verdad, Sandy, que no sé si felicitarte o ponerme mal por la noticia. No, yo... Yo tampoco sé qué hacer. Te juro que siempre pensé que... Que el día que me enterara que estaba embarazada... Iba a ser re feliz. Y no siento eso. Igual vas a tener que sobrellevar las emociones porque vas a ser madre. Sí, ya sé. Ya sé, pero no sé por qué. No me puedo imaginar eso, ¿entendés? No puedo imaginarme siendo madre sin... Sin el padre de mi hijo al lado mío, ¿entendés? ¿Qué es eso, no? ¿Cómo sin el padre? ¿Y a Madero? ¿No existe a Madero? Sí, Enzo. Pero no se puede enterar. No entiendo, ¿eh? ¿Qué es lo que no entendés? A ver... Vive con Mabel. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? A ver, ella se enfermó por mi culpa, ¿entendés? Porque yo tenía una relación con el marido, por eso. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, fue con Mabel, se fue a vivir. Está bien. ¿Qué querés ahora? ¿Que se haga cargo de mi hijo también? Está bien. Está bien. Igual, con el tiempo vas a tener que contarlo porque no lo vas a poder disimular. Hola. No sabía que estabas acá. ¿Qué hacés vos acá? Pensé que te habías ido. No, no, no me fui. Bueno, pensé que no volvías y no me pareció correcto. O que se quedara solo. Por eso vine. No, no, no se quedas solo. Yo lo estoy cuidando. Sí, ya veo. Mirá, Lucía. A mí me parece que nosotras dos no tendríamos que ser enemigas. Digo, ¿no? Vos te separaste de fierro porque empezaste una nueva historia con otro hombre. Y yo, no sé, estoy arrancando una historia con él ahora. Así que me parece que vos no estás más enamorada de él. No se deja de amar de la noche a la mañana después de veinticinco años con Arnian. ¿Y cuánto tiempo pensás que te va a llevar dejar de amarlo? Digo, para ver a qué atenerme, ¿no? No me gusta que me hables de esa manera, ¿sabés? Y a mí no me gusta que vos estés todo el tiempo revoloteando. ¿Yo? Mirá, yo no te voy a echar la culpa de lo que le pasó a él, pero la verdad es que me parece que si lo querés un poco, no sé, ponete de acuerdo, ¿no? Con lo que te pasa, digo, por él, por vos, por mí. Ponete contenta. Reciente nombro. Lucy. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a fierro? Nada, don Martín, no se preocupe, fierro, está bien. ¿Pero cómo nada? ¿Y entonces por qué está llorando? Ustedes me van a matar de un infarto a mí. No, perdónenme, es que soy una tarada. ¿Pero qué? No, tarada, no. Si algo les pasó, tenés sentimientos, sos un ser humano. ¿Por qué? No, no es eso. ¿Y entonces? Adentro está la novia. Se quedó a cuidarlo. Y es raro, don Martín, todo esto me parece tan raro. Yo tengo la sensación de estar viviendo la vida de otra persona. Que lo que me pasa no me pasa a mí. ¿Qué es, Lucy? Sí. Eso es lo que pasa cuando se separan. Sobre todo ustedes que convivieron tantos años, 25 años juntos. Es muy difícil reiniciar otra vida. La figura del otro se agiganta y... Y más, no, la cuestión para mí no es salir, sino... Querer. Eso es lo que te tenés que preguntar, Lucy. ¿Vos querés salir? ¿Querés reiniciar otra vida? ¿Con aquel viejo sentimiento? Pensalo, Lucy. Venimos a buscar la lista de casamiento de Juan Fierro. El hermano de Luchito que trae acá. Ah, sí. Por acá, por favor. Sí, cómo no. Tomá. Estudié a vos y elegí vos. Que te portaste bastante mal con Rita. Ay, señor. Yo tengo una angustia bárbara. ¿Qué? Es que tengo una angustia bárbara. Bueno, ya lo hiciste. Ya está. Ya te portaste mal. Ahora... No, no, no es eso. Ya no puedo dormir, no puedo fumar. Ya no tengo una angustia increíble. ¿De qué estás hablando? Que de la mentira. Que la mentira tiene patas cortas. De eso. ¿Qué hablo? ¿De qué patas cortas estás hablando? ¿De qué mentira? Ay, señor. Yo me tengo que sincerar con usted. Usted es muy bueno. ¿De alguna vez? Ay, no, no puedo. No me sale, no me sale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Rita. Rita me pasa. Eso es. ¿Qué pasa con Rita? ¿Qué le hiciste ahora? Es que yo no le dije nunca que no podía volver a alquilarle. Todo lo contrario. Pero ya habíamos arreglado que yo le renovaba el contrato por dos años más. Todo perfecto. ¿Dos? Sí, pero ella me pidió que mintiese. ¿Qué mint? Claro, así ella se podrá vivir con Juan a su casa. Y de ese modo evita que Morena Fontana se acerque a Juan. ¡Ay, qué alivio! ¡Mamá! ¡A mí! ¡Mi hijo! ¡Ah, sí! ¡Qué alegría, mi hijo! ¿Eh? ¡Me estaba vistiendo! ¡Venga, qué alegría! ¿Qué haces, papá? ¿Cómo va usted? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. ¿Qué hace acá? ¿Qué está haciendo? Nada, vine a hacer una cirugía. ¿Eh? ¿Qué voy a hacer, papá? Te vengo a visitar. ¿Qué voy a estar haciendo? No, vaya. Aprovecho y pispea afuera. Es que así me voy y no he escapado. ¿Tú me estás cargando? No, no. ¿Qué quiere que pispea, papá? Bueno, vaya, faté, entonces. No sé. Vaya, vaya. No, no, no. Es que tuviste un print fart. No, que me conozco. Ustedes conocen los medios. Ustedes los conocen, saben. Como son, con tal de afanar. Guita dice cualquier cosa. Vaya, cualquier parada. No, pero vos tuviste algo grave. No, no. ¿Me podés escuchar que te hago para decirte antes de que querés escaparte? ¿Qué? Vas a hacer la gran fuga al pedo, porque te van a dar el alta. Acabo de hablar con el médico. No tengo nada, entonces. No, nada no. Algo tenés. Tenés el colesterol alto. Y así tenés que ponértelos cortos y salir a correr, porque si no vas a ir a la cama, pero solito. ¿Y quién vende el mejor pelleto? Por eso tengo colesterol alto. ¿Dejes que se descolgó? Sí. No, no me dijo quién. Isabel. Hola. Hola. ¿Se conocen? Hola. ¿Eh? Hola, soy Isabel. ¿Cómo te está? Juancho, el más grande de los míos. ¿Cómo se les ocurre venir al colegio? Es mi lugar de trabajo. Pero, por favor, tenés que escuchar a tu hermana que quiere decirte algo muy importante. ¿Pero no podían esperar o llamarme al celular? No, no podíamos esperar, porque lo que pasa es tremendo, Lucy. ¿Qué pasa? Por Dios, no puede ser que dejes que esa mujer, Isabel, usurpe tu lugar en la casa. Mamá, esa mujer está con fierro, así como yo estoy con Juan Cruz. Ya somos adultos. Esa mujer casi lo mata en un albergue transitorio. Dejá la voz, por favor, que estamos en el colegio. Por todos los chicos de acá saben lo que es un albergue transitorio. Mamá, cortala, te los pido por favor. Yo tengo ojo clínico para este tipo de situaciones. Y te digo que esa mujer, Isabel, no es una buena persona. Le va a comer la cabeza a fierro hasta que nos termine echando de la casa. Además, tiene una hija. Siete años, la nena. Un monstruo. ¿Monstruo? Sí, monstruo, monstruo, monstruo. No me importa. No trates de irte para otro tema. Recalcando mis defectos. Dale, y otro que es como la proyección de Morena Fontana. Entonces vos ahí tenés que actuar, tenés que hacer algo para defendernos. Yo no puedo hacer nada. Yo no me voy a meter en la vida de fierro. Ahora se van y me dejan trabajar tranquila por todo. Pero Lucy, vas a ser responsable de que terminemos de patitas en la calle. Sí, pero terminá con esa fantasía. Dejen de perseguirse. Si fierro las hubiera querido echar, ya lo hubiera hecho hace rato. Eso es verdad. Bueno, váyanse, por favor. Ay, no, no, no. Bueno, pero sos la responsable, la culpable de que terminemos en un caño. No, no va a pasar eso. Andate, mamá, andate. Ay, me vuelves loca. Qué mal. Qué mal, qué mal. Ay, espera. Necesito hablar con vos. No, no puedo, tita, ahora. No, no, sí. Yo que soy apurada. No puedo. Es algo urgente. A ver qué necesita. Dale. Escúchame, yo le tuve que decir todo al señor Orteli. ¿Qué le dijiste? La verdad. Habla abajo, te lo puedo, por favor. Porque la verdad le dije que yo nunca te negué la renovación del alquiler. Eso le dije. ¿Qué le dijiste, tita? Eso, que no. Pero vos sos loca. ¿Cómo le vas a decir eso, Orteli? ¿Qué habíamos quedado nosotras? Eso, pero me... Desaparece, desaparece. Vista, anda, te desaparece. Vista. Ah, justo, Lucía, que... Justo quería preguntarle cómo estaba Fierro, si estaba un poco mejor. Sí, sí está un poco mejor. Pero, ¿qué te pasa a vos? ¿Estás temblando? ¿Estás nerviosa? Que le parece muy injusto lo que le pasó a Fierro. Realmente me parece... Me parece muy injusto. Bueno, nada, te dejo acá en buenas manos. Son buenas manos, mi hijo, en serio, sí. Bueno, el médico dijo que ya te podés ir. Ah, ¿viste? ¿Viste? Yo me estaba vistiendo. Sí, ya se lo dije yo. Bueno, los dejo tranquilos. Chau, viejo. Chau. Nos vemos y nos tocamos. Gracias por venir. ¿Ya te dije? Sí, es cieguito. Sí, qué lindo que es. Estar el padre. Sí. Bueno, gracias. No, ¿por qué? Y porque me cuidaste mucho. No, son 100 pesos la hora. Eso es lo lindo tuyo, me hace. Una cosa, disculpame. ¿Por qué? Papelón. No pasa nada. No pasó nada. No, pero ya vamos a ir por la revancha, fierro. ¿En serio? Sí. ¡No, fuerza! Pará, pará. Te va a agarrar otro infarto. No, pará. Vamos por la revancha. No, pero acá no. Que te va a agarrar otro infarto. Tiene un mejor lugar que este para que me atiendan lejos. Estás totalmente... ¡Fierro! Después le explico. Cierra, cierra eso. Son de fierro porque no te piden nada. Son de fierro cuando los necesitas. Porque entienden todo con una mirada. Porque están... Son de fierro porque no te piden nada. ¿Qué estás haciendo con mi esposa, Lucho? Te estoy desalojando. Mirá, lo que haya dicho Orteli es mentira. ¿Qué? ¿Qué metes a Orteli acá? Sacate el colegio de la cabeza, ¿eh? ¿Y entonces por qué estás poniendo mi ropa ahí? Porque a mi viejo le dieron el alta y van a ir a descansar a su cuarto como corresponde. ¿Pero vos estás loco? ¿Cómo vas a poner mi ropa ahí? ¿Vos con qué derecho querés para tirar mi ropa? ¡Para, para, para, para! ¡Así es mi valija! ¿Cuánto, hermano? Me está tirando toda la ropa en la valija. Me está desalojando del cuarto. Pará de hacer quilombo, Lucho. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Le tengo que preguntar a ella lo que puedo hacer o no? ¿Qué? ¿Les mando una notita diciendo lo que puedo o no puedo hacer en mi casa? Mirá, vos no sos quién para hacer lo que estás haciendo. Si tu papá no dijo nada, no tenés ningún derecho a desalojarme de acá del cuarto. Calmate un poco. La que no tiene derecho sos vos de quitarle el cuarto a mi papá. ¿Ok? No, está bien. Pará, pará un poco, calmate. Lucho, vos no podés hacer lo que quieras como quieras, ¿me entendés? Tenés que consultarlo con la familia. ¿Cuál? Juan, ¿qué? Escuchame. Mi viejo está viniendo del hospital y va a venir a descansar a su habitación, que es lo que corresponde, ¿ok? Está bien, tenés razón. Pero no hay manera de tratarla así a Rita. Gracias, mi amor. Ay, discúlpeme. No, no, no quise que se ofendiera a la señorita. Perdón, ¿eh? No te preocupes que nosotros vamos a encontrar una solución a esto. Pero lo mejor es que mi viejo está acá en su cuarto, tranquilo, en su cama. Está bien, está bien. Pero me explicaba yo sola lo hacía. No hacía falta que sirva. Sí, sí, sí. Bueno, no le des vuelo. Vamos a dormir en mi cuarto por ahora. Bueno, mi amor. Sí, que en algún momento era mi cuarto también, ¿eh? Lucho. No, está bien, está bien. Hagan lo que quieran. Y vos, Rita, agradecés que no te hagas dormir colgada del cancho de la carnicería, ¿eh? ¿Qué haces acá como sin nada? ¿No escuchaste el quilombo que se armó? No, Lucho, no escuché. Estoy harta de quilombo. Nena, reaccioná. ¿No te enteraste que a papá le dio un infarto? ¿En qué estás pensando? Ah, en amadeo. No, tarado, no estoy pensando en amadeo. Entonces estás pensando en cómo levantar la patita hoy a la noche en el teatro. ¿Qué te pasa? A ver, Lucho, ¿por qué no me dejas tranquila, eh? ¿Cómo podés estar tranquila en esta casa? A ver, tenemos a la aline de Rita instalada acá. Mamá que no hace nada. Papá que casi se muere en un telo con la novia. Y vos que parecés un zombi. Bueno, ¿qué querés que haga? A ver, papá ya está bien. ¿Qué querés que haga ahora? Está bien, está bien. No hagas nada, no hagas nada. Lo hago yo todo. No te preocupes, todo yo. Ay, pero no te hagas el pobrecito, Lucho. Ahora, por favor, te pusieron la guita encima y casi te vas a las leñas como en la fontana, ¿eh? Basta, yo estoy harta de problemas. No quiero tener más problemas. Tengo los míos, ¿sabés? Bueno, a ver, ¿qué problema tenés? Entre otros, tener que bancarte a vos, Lucho. Orteli, hace dos cuadras que estás tartamudeando y me querés decir algo y no te entiendo nada. Calmate y hablá. No, es que no puedo decirte lo que tengo que decirte, Juan. ¿Pero cómo no podés? ¿Qué pasó? ¿Qué llamaron del ministerio por la apelación? ¿Qué quieren ahora, mi cabeza? No. ¿Pena de muerte? No tiene nada que ver con eso. Es algo personal. Bueno, tenemos confianza, podés decirme lo que sea. ¿Qué? No puedo decírtelo, Juan. Decilo y listo. Orteli. A ver, sí, déjame. Yo... A ver. Vos sabés que yo a Rita la quiero mucho. La conozco de toda la vida y... Pero en este caso... Bueno. Nada. Eso es todo. ¿Cómo nada? Eso es todo. Dejá de dar vueltas en el asunto y hablá. Juan. ¿Vos sabés que Tita le está alquilando el departamento a Rita? Sí, no. En realidad no le quiso renovar el contrato. No. Lamentablemente no es así. ¿Cómo que no es así? No entiendo. Tita se lo quiere volver a alquilar. Estaba todo arreglado. Pero Rita de pronto le dijo que mienta. Que diga que... No sé. Que lo quiere vender o que... No se lo puede alquilar. ¿Qué? Eso, Juan. Lamentablemente... Rita te mintió. Para meterse en tu casa antes de casarse. Impresionante. ¿Sabés cuánto hace nos festejamos el día de la familia? Pero... Qué peor. Lloroso. Todo judío. Al que hace un montón que no lo veo era Lucianito. Está enorme, Lucianito. Eso de árbol. No sé lo que era. ¿De árbol? Sí. Pero que era un embole. ¿Qué hacía el árbol? ¿Estaba quieto ahí? No, porque eran árboles que bailaban. Claro. Gil era todo una... Una danza. Una coreografía de árboles. Una guerra. Claro, ¿viste? La cosa de dar mal la maeta. Es raro. Pero también... La verdad, hace... Pero bocha que no la pasamos tan bien. Che, mandale un beso a Lucianito, ¿sabés? Dale. Nada lo veas. Se mueve, él te adora. Ay, guachín, ¿eh? Eh, Sandu. ¿Qué haces? Bien. La armonía de los sonidos tiene que entrar... Che, pelado. Pelado, escuchame una cosa. O sea, esta música nos va a hacer torral, loco, ¿entendés? No, no, no. Porque mejor metamos otra cosa, ¿entendés? Es música para calmar el alma, para que desconectemos este libre albedrío de una inteligencia que no nos lleva a ningún lado y que no hay resonancia, como te decía, con la armonía y equilibrio. Desparrala con el chamuyo. Esto se prende de a uno, loco, ¿entendés? Se prende en todos juntos. Está inundando todo, ¿entendés? Y acá, en este preciso lugar, en este preciso lugar, es el centro nórdico de la energía de la carne y el chuf. Acá tenemos que tomar grandes decisiones. Dame un toque. Este es el lugar, chicos. Este es el lugar. Y acá mismo, en este centro nórdico de energía, les voy a invitar un poco, unas gotas de un óleo. No, no, no. Para incentivar. A ver, no, 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 no me gusta ponerme. Esto es para, así, es un óleo que conecta alma, espíritu e inteligencia, fusión, armonía, resonancia, todo ahí adentro, cuando, chicos, si vamos a hablar todos, no nos vamos a entender. La mejor cara, no se lo quieren poner, no se lo pongan, me salió un ojo de la cara. La mejor cara para recibir a nuestro hermano, pero con alegría y con tranquilidad. ¡Bien, papá, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No había la pasta? ¿Bien? ¿Bien? No veía la hora de salir del hospital. Bueno, qué lindo verlos, y acá en la casa sigue siempre igual. Acompáñame al cuarto, ¿eh? Yo te acompaño, yo te llevo, papá. Yo te llevo al cuarto. Estos son saumerios, ¿eh? ¿Para qué? Sacame, ahí. Para que te conectes a una nueva vida. Muy bien acá, ¿eh? Muy bien. Mi micha. Mi micha. A veces discrepamos, pero no nos lleva a nada discrepar, o sea que todo bien. Hay una bolsa de agua caliente en la cama y hay un té de unas hierbas para ustedes, para que se conecten. Resonancia y armonía, hermano. Me estoy poniendo un poquito nervioso. Mirá, Mabel, no quiero hablar como... Sandy, por favor, te lo pido. ¿Qué te sentís mal? ¿Qué te haces la enferma para robarme de vuelta a mi marido, vos? No, no me hago la enferma. Me siento mal. No te creo. Bueno, pensá lo que quieras. No, Sandy, vos me hiciste mucho mal a mí, ¿sabés? Amadeo no vuelve nunca más con vos. Quedate tranquila. ¿Y quién quiere que vuelva conmigo? No quiero que vuelva, ¿sabés? Yo vi tu carita recién en la carnicería. Sandy, por favor, alejate de Amadeo, porque te juro que te vas a dar cuenta de lo jodida que puedo ser. La casa está bien. Nunca hubo tanta armonía como la que hay hoy en esta casa. Está igual que siempre todo, papá. Pelote, entonces. No, no, no te confundís. Despacito. Guarda el flexo lumbar ahí. Los pibes. Los pibes a la prueba, a la prueba me remito. Juancho, Lucho, todos solidarios. ¿Y los Sandy? Bien, la Sandy. Pará, pará. Sacate las medias. Hay un teletubi muerto adentro. No seas malo con tu hermano. No, yo que ahora me voy a bañar. Son así. Dale, dale, contate. Con alegría. La piel de juda, por favor. Me va a bañar, me va a afeitar un saludo. Bueno, hay cosas chifla, ¿sabés? Sí, sí, sí. No muy fuerte, porque los sonidos alteran el estado del alma. La ropa la van a dejar acá. ¿Qué les enseñé yo? Ahí está. Sí, ahí estamos. Muy bueno. Gracias, Angelito. Vamos, permiso. Bueno, agua caliente ahí, por el botanque, sí. ¿Vos vas para allá? ¿Te vas? No, se va a quedar un rato más conmigo, mijo. Pero por ahí se tiene que ir. No, se va a quedar conmigo un rato más. Cuidarme, ¿cuál es el problema? ¿A charlar? ¿Eh? Plucho. Bueno, dale, vos te tenés que relajar ahora, ¿eh? Sí. Tenés que cambiar la alimentación, como dijo el médico. No, más comida de hospital, no. Sí, sí. Vos tenés que hacer lo que te digan. Y yo te voy a cuidar. Portelli, es la quinta vez que lo llamo. ¿Por qué no me contesta? Necesito hablar urgente con usted. Necesito, por favor, que no le diga nada a Juan sobre lo que le dijo Tita. Yo después le voy a explicar. ¡Grita! ¡Ay, sí, Juan! Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola. Soltame, soltame. ¿Qué pasa, Juan? Quiero saber por qué me mentiste. ¿Yo? ¿Qué me lo vas a negar? ¿Vos me mentiste para meterte dentro de mi casa? Esperá, Juan, que yo... Contestame, ¿qué? Yo te puedo explicar todo. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué me lo vas a negar? No me toques. No, no. No, no te lo voy a negar. No te lo puedo creer. Te metí. Pero déjame hablar. Déjame hablar. Déjame hablar. Déjame hablar. Yo lo hice todo esto. ¿Qué te habla? Lo hice para protegerte, Juan. ¿Protegerme de qué? Dejá de protegerme. No, es que lo hice porque te quiero, porque te amo y para estar cerca tuyo. Porque vos viste que está rondando todo el tiempo Fontana. Fontana, todo el tiempo. Fontana me cuido solo. No, no, porque es capaz de cualquier cosa esa chica, Juan. A ver, entendé de una vez por todas que es una historia mía. La manejo muy bien sola. No, no me toques más. No me toques más. Te quise ayudar. Te quise ayudar. Quería estar cerca tuyo, como ahora nos vamos a casar. Yo te quise ayudar. Quería estar cerca tuyo, ¿me entendés? ¿Sabés que te prometí algo y estaba dispuesto a cumplirlo? Pero me engañaste. En definitiva, me engañaste. Y me hace mal. ¿Qué me querés decir con eso, Juan? Que con esto que hiciste, toda la confianza que siempre te tuve la pongo en duda. Es que no lo hice con maldad. Te juro que no lo hice con maldad, créeme, Juan. Esperá, Juan. No te vayas. No me dejes así. Juan. Má, tenés que ir a casa y sacar a esa tipa de ahí. No tiene nada que hacer ahí. No puedo, Luchito. No puedo. Es una decisión de tu padre. Pero mi papá, ¿qué va a decidir? Si se equivoca, se equivoca. Mamá, vos lo conocés hace 25 años. ¿Quién lo va a cuidar mejor que vos? Sí, sí, puede ser. Pero no quiero tener problemas con tu padre. Ahora esa mujer es la novia. Y no me la banco. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, lo tengo que aceptar. ¿Qué novia, mamá? Si es cualquiera. Es una cualquiera. Casi lo mata de un infarto en un telo. ¿Hace cuánto que sale? ¿Hace cuánto que se conoce? Tenés razón, Luchito. Pero yo tengo que guardar mi lugar. ¿Tu lugar es en casa con papá? No puedo, Lucho. No voy a ir. Ya no te importa un carajo, papá. Pero por supuesto que me importa. Hijo, ¿qué decís? Entonces... Estoy preocupada por él. Bueno, entonces dale. De la única manera que yo podría ir es si tu padre me lo pide. Pero evidentemente él prefiere que lo cuide esa mujer. Y fue. Igual te digo, te digo, más allá de todo, no lo veo mal a papá. No, 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 no. Porque se está rescatando de a poco. No, yo creo que... que fue un susto y él tiene que aprender de esto. Tiene que aprender que no se tienen que hacer problemas por pavadas. Sí. Y tranquilizarse. Sí, igual lo que está pasando últimamente, más que pavadas son... ¿O no? Están pasando cosas grosas, ¿o no? Sí, sí. Igual hay que evitar que pasen cosas grosas. Sí. ¿No es por papá? A mí lo que no me cabe es la novia esa que tiene, loco. Como que no me termina de entender esa rabra de que dice que lo quiere cuidar. Sí, a mí tampoco me gusta que esté acá adentro. La verdad no me gusta nada. Pero papá es grande. No podemos hacer nada. Nada. No podemos meternos. No, más vale. Aparte, loco, escúchame. La llevó, viste, a un... O sea, estuvieron ahí. Viste, no es ningún Gil, mi viejo, ¿o no? ¿Entendés? Digo que estuvieron ahí curtiendo. Ahora, ¿qué le habrá hecho a ella, loco, para que la agarre un paro cardíaco o la agarre un guaito? ¿Vos me llamaste para esto, Ezequiel? No tengo. No, no, no te artive, no te artive. No me importa lo que haces. No te artive, guaito. Tengo algo para vos que es tuyo. Tu grabador. Tomá. Me lo dio Rita y se le escuché algo. ¿Rita? Rita. ¿Grabó algo? No, está en video. El grabador. Bueno, después nos vemos, guaito. Qué carajo, ese reí no tengo nada. No quiero, Isabel. Bueno, dale, pero va a ver cómo está. No quiero que laburé. Pero dejáme que te cuide un poco. Si yo me voy a levantar mañana mismo de acá. Estás loco, no te vas a levantar, no te podés levantar, tenés que hacer reposo. Estoy podido también la cama, sé. Bueno, ya lo estás portando mal, yo no voy a ir a mi casa. No, no te vayas, no. No te vayas. Entonces, comí. Lo hago por vos. Bien. ¿Cocinaste vos? Sí. Esto te lo he mandado del hospital. No, dale. Es lo que tenés que comer. Ay, no. Le falta sal. No podés comer con sal. El médico dijo que es... Un poquito de condimentos. No, el médico dijo que no. Un poquito de mimo, dale. Unos días para cuidarte. Estoy haciendo mimos. Baila. Uh. No, pará. Pará. Voy a buscar una servilleta. No, pará. ¿Qué te lo que vas a hacer? No, no, no. Dejá eso ahí. Voy a buscar una servilleta. ¿Dónde hay? En la cocina, donde va a ser viviente. Bueno, no es mi casa. Ahora voy. Que te panco, que eso. Juan, yo sé que te mentí y que eso no tiene perdón. Pero quiero que sepas que lo hice porque te amo. Y ahora no tengo cara para enfrentar a tu familia, no tengo cara para afrontar el dolor que sé que te provoqué. Por eso salgo para siempre de tu vida. Y te prometo que no vas a saber nunca nada más de mí. No me busques porque no me vas a encontrar. Espero que vos alguna vez puedas perdonarme. Y quiero que sepas que yo te voy a seguir amando toda la vida. Ay, lo perdí. Ay, lo perdí. Lo perdí. Algo tengo que hacer. Yo algo tengo que hacer. Lo perdí. Ay, Lucho. ¿Sabés dónde hay una servilleta que necesito para tu papá? Sí. Dale, gracias. Yo se la llevo. No, dejá, yo se la llevo. No, dejá, yo se la llevo. Vos ya hiciste lo tuyo. No te entiendo. Mirá, lo llevaste un telo, casi lo mataste de un infarto ya. Es suficiente, ¿no? Ah, pará, Lucho. ¿Por qué me hablás así? Porque vos no tenés nada que hacer en esta casa. Bueno, yo estoy en esta casa porque tu papá quiere. Bueno, él querrá, pero ni yo ni mis hermanos queremos que te sacase. Y que por favor te voy a pedir de buena manera que te vayas. Lucho, no me podés echar. Claro que te puedo echar. Es mi casa. Vos no tenés nada que hacer acá. Metida en la pieza de mis viejos, franileándonos a mi viejo en la cama donde ellos hicieron el amor. Porque vos a mi vieja no le llegás ni a los talones. Así que no quieras ocupar un lugar que no te corresponde. No te das cuenta que solo servís para calentarlo. ¿Quieres matarlo a otro infarto? Andate ya de mi casa. Le asustan los ruidos y también la tranquilidad. Le gustan los mimos pero respiran soledad. Se hace fuerte ahí donde no lo vi y se esconde siempre que hay maldad. Él vive escondido conversando con su piedad. Se queda en vilo para no tener que soñar. Y ahuyenta sus ganas, luego se las pone a buscar. Y se enreda ahí donde sí lo vi y le encanta no poder robar. Y se roba a sí mismo para poder continuar sin probar. Solo una vez pudo reírse de su contradicción.